pancitos que todo super express con una receta que saqué de instagram mira lo que son se hacen rapidísimo en el microondas así que ahí empezamos con un huevo yo tenía un huevo mellizo como le digo yo super huevo usa el huevo que tengas porque a mí me quedó demasiado líquido ahí lo que agregamos son dos cucharadas colmadas las mías son cucharas chiquitas por eso agregó un poco más dos cucharadas colmadas de semillas molidas no me gusta especialmente hecho solamente con lino así que lo que uso es una mezcla de semillas que ya la compro así y la muelo la mezcla tiene lino chía sésamo así que le agrega un poquitito más de sabor a la preparación si come sal le puedes poner una pizca de sal si no solamente le agregamos una cucharadita de polvo para hornear mezclamos todo bien y ya está prácticamente listo para empezar a preparar los moldes en donde lo vamos a cocinar si no tenés molde lo puedes poner en una taza que la tenés que aceitar o en mantecar yo usé de molde en dos más fins dos moldes para más fin gigantes que tengo así me quedaban tamaño pancito pero no tan grande y se desmoldan un poco más fácil que en la taza lo llenamos no muy llenos máximo dos tercios yo diría un poquito menos porque es un poco líquida esta mezcla y por encima lo que hice fue ponerle las mismas semillitas pero sin moler para que le den un aspecto más lindo a este mini pan extra rápido todo listo para cocinar se van dos minutos al microondas no más y ya vas a ver lo que son los podés desmoldar en el momento los podés cortar sirven para rellenar los podés usar como si fueran panes más finitos cortados al medio como vos quieras pero de todo lo único que no hice no lo ofrece así que no sé si cómo quedan después de sacarlos del freezer y así te quedan para un desayuno excelente para una merienda excelente hasta para un almuerzo cuando decís quiero comer una hamburguesa en pan y no tenés ganas de comer pan bueno esta es una opción pero balance si la haces contame cómo te sale así bueno puede ir mejorando yo también y sé si te sirven mis recetas si te gustan las recetas suscribirte a mi canal y acá seguimos compartiendo consultame lo que necesites porque estoy para ayudarte